... ...desde su nombre Bodega Terrazas de los Andes... ...hace culto a las distintas alturas donde están ubicadas sus viñinos... ...de esto y mucho más hablamos hoy en nuestra nueva experiencia... ...de Vinos y Placeres... ...bienvenidos... ...en su corta historia Terrazas de los Andes... ...se ha consolidado como una prestigiosa bodega argentina... ...en la búsqueda de alturas exactas que expresen cada región... ...de esto hablamos con su enólogo Gonzalo Carrasco. Bueno, es un placer estar acá en Bodegas Terrazas... ...hablando de vinos... ...te empecemos por el principio... ...¿qué es lo que es Terrazas? ¿Por qué Terrazas? Mirá, Terrazas es una bodega que... ...bueno, fue fundada en la década del 90... ...con una gran trayectoria... ...que viene impulsada por Yandón... ...que es la bodega madre, digamos... ...de Terrazas acá en Mendoza... ...Yandón se funda en la década del 50... ...a través de los años van explorando los distintos lugares... ...los distintos alturas también de Mendoza... ...en búsqueda de terroirs... ...para obtener buena frescura para subirnos bases... ...a partir de la década de los 80... ...que es cuando se empieza realmente Terrazas... ...en base a esos viñedos que ya habían sido explorados... ...se empiezan a diseñar los vinos actuales... ...para lo cual, entonces arrancamos con una gran fortaleza... ...que fueron los viñedos... ...viñedos de, tanto acá en Luján de Cuyo... ...en Las Compuertas principalmente... ...como en el Valle Duco... ...que nos aportan gran frescura, así es... ...y elegancia en nuestros vinos... ...así que así fue como en la década del 90... ...precisamente en el 99... ...fue la primera cosecha que se realizó acá... ...en este edificio donde estamos... ...en Terrazas de los Andes. Terrazas de los Andes habla de altura... ...y de una vitimicultura continental propia de Mendoza... ...que no se da en muchas partes del mundo... ...pero justamente habla de eso, de distintas alturas, ¿no? Sí, sí, sí... ...y eso yo siempre digo... ...celebro a quien estableció el nombre... ...Terrazas de los Andes... ...porque en el nombre está impreso el ADN... ...de la bodega y de los vinos... ...y de lo que somos nosotros... ...que es la montaña y son los Andes... ...y en eso la frescura de nuestros vinos... ...y a esto también siempre me gusta hacer el comentario... ...de lo que es la evolución y la búsqueda constante... ...cuando nace Terrazas, allá por la década del 90... ...teníamos viñedos que estaban... ...sensiblemente por debajo de los mil metros de altura... ...teníamos viñedos en Maipú... ...en 800, 850 metros de altura... ...y el máximo en aquella época eran 1.100, 1.200 metros... ...hoy en día la base de nuestro viñedo está a 1.000 metros... ...y el techo actual está a 1.650 metros... ...con eso te digo, y en estos 30 años... ...la evolución que ha transcurrido la industria... ...y la búsqueda de nuevos límites... ...y de nuevos equilibrios en los vinos... ...de terrazas más altas... ...terrazas más altas, más expresión... ...y más personalidad en los vinos. ¿Cómo se traduce eso en el estilo de los vinos que han elaborado? Mirá, nosotros tenemos, como te dije... ...el pilar fundamental, son los viñedos... ...a ese concepto de viñedo como tal... ...se le suma la diversidad... ...tenemos... ...10 viñedos en diferentes lugares... ...a veces muy extremos... ...no sólo de diferentes alturas... ...sino de distintas condiciones de plantación... ...de suelo... ...y de conducción del viñedo... ...todo esto se resume... ...cuando hablamos de Malbec... ...se resume en Malbec... ...de distintas características... ...distintas personalidades... ...e distintos perfiles... ...esto pasado a vino... ...nos sirve muchísimo... ...porque son perfiles diferentes... ...que nos facilitan lograr vinos complejos... ...y con gran estabilidad en el tiempo. En el 2020... ...la bodega amplió su alta gama... ...con los vinos Terrazas de los Andes Grad... ...que son el resultado de la expresión... ...más compleja y profunda de cada variedad. Lanzados hace muy poco los Gran Cortes... ...los nuevos Gran Cortes... ...que un poco marcan este nuevo estilo... ...nueva visión de Terrazas, ¿no? Sí, tal cual... ...es como una nueva era... ...yo digo... ...una nueva era de Terrazas... ...donde... ...obviamente... ...se aprovechó todo el impulso que traía... ...hablando específicamente de Malbec... ...el impulso que traíamos con... ...nuestro single vineyard Malbec... ...de las compuertas... ...y a esto se le suma toda la potencia... ...y toda la experiencia ganada ya... ...y comprobada... ...con nuestro viñedo de Altamira... ...y nuestro viñedo de Chacalles... ...entonces la nueva propuesta... ...la nueva propuesta es una serie de... ...cortes... ...en realidad son... ...monovarietales pero de distintos orígenes... ...donde tenemos Malbec... ...Cavernet... ...y Chardonnay... ...en el caso de Malbec... ...hay tres componentes... ...el componente Compuerta... ...el componente Altamira... ...y el componente Chacalles... ...Cavernet Sauvignon tenemos... ...Pedriel y Altamira... ...y por último... ...lo que es el Gran Chardonnay... ...que es puntualmente... ...todo de Hualtedarí... ...pero de dos alturas... ...y dos viñedos completamente diferentes... ...estamos justamente probando un... ...precorte de Gran Malbec... ...sí, sí, estamos... ...mira, estamos probando... ...el precorte... ...esto fue cortado hace... ...un par de semanas nada más... ...eh... ...y esto ya está en crianza... ...en cubas de roble en este caso... ...una cuba que tiene apenas un año... ...eh... ...y otra parte de este mismo vino... ...ya está en barrica... ...eh... ...así que está recién arrancando... ...el... ...este año que le queda por delante... ...de crianza... ...de armonización y estabilización... ...de todos los... ...aspectos del vino digamos... ...hay otra línea también... ...que habla un poco de estas apelaciones... ...que estamos mencionando... ...hablame de esa línea que es... ...anterior a la del Gran Corte... ...claro, sí... ...eh... ...hace un par de años... ...también lanzamos lo que... ...denominamos... ...eh... ...apelación de origen... ...son... ...es una línea que... ...son tres vinos... ...eh... ...también conceptuales... ...pero a la vez muy... ...fáciles de interpretar... ...y de disfrutar sobre todo... ...que esa es la parte que a mí me gusta mucho... ...que es un vino que... ...la gente se puede... ...acercar... ...fácilmente y va a encontrar placer... ...y después va a encontrar algo de concepto... ...que también está bueno... ...empezar a pisar... ...algunas notitas técnicas... ...eh... ...y en esta línea tenemos... ...un Malbec 100% de las compuertas... ...tenemos un Malbec... ...eh... ...Cabernet Sauvignon... ...de Altamira... ...en este caso el Cabernet... ...es una notita nada más... ...para darle algo de complejidad... ...y bueno decidimos hacerlo así porque... ...en Altamira tenemos Cabernet plantado... ...así que bueno... ...una buena forma de expresar el lugar... ...estaba plantado y da muy bueno... ...también el Cabernet ahí... ...y bueno y por último... ...tenemos un Malbec 100% de Chacalles... ...con otra expresión totalmente distinta... ...con toda la potencia... ...la vibración que te da Chacalles... ...si te parece Gonza vamos a seguir conociendo... ...todo lo que es la propuesta de Terrazas de los Andes... ...y vamos a hablar de lo que ha sido esta cosecha 2021... ...seguro... ...vámonos... ...muchas gracias... ...salud... ...descorcha un vino... ...que ya seguimos con más... ...terrazas de los Andes... ...está ubicada en Luján de Cuyo... ...en un antiguo edificio de estilo español... ...que pertenecía a la familia Sotelo Arizu... ...en el mismo predio... ...tiene la casa de huéspedes... ...para recibir a los visitantes... ...Fran, la casa de Terrazas... ...debe ser una de las más lindas... ...que tiene el vino en Mendoza sin dudas... ...contame que ofrecen acá... ...bueno la verdad que para mí es... ...como siempre hablamos... ...que es una casa... ...que marca mucho para nosotros... ...es un lugar de encuentro... ...un punto de reunión... ...y que está... ...después de todo este tiempo de pandemia... ...la verdad que ha sido un punto de reunión... ...para los mendocinos... ...y para mí es única... ...porque es una casa dentro de la bodega... ...o sea, estamos dentro de la bodega... ...en época de cosecha de vendimia... ...vivimos la vendimia... ...y nuestros visitantes... ...nuestros comensales... ...están almorzando, están cenando... ...están haciendo visitas... ...o están degustando... ...y está sucediendo la cosecha... ...así que realmente para mí es... ...es algo muy importante... ...y sumado que también... ...es una casa de huésped... ...por lo cual... ...aquellos que... ...que nos acompañan... ...día a día... ...que vienen, disfrutan la casa... ...también es un punto... ...muy interesante para Mendoza... ...para Luján de Cuyo... ...y para Pedrín, ¿no? Frank, cabe aclarar... ...que se pueden ir a almorzar... ...a cenar... ...o también alojarse... ...por indistintamente, digamos... ...exactamente... ...son servicios totalmente diferenciados... ...uno puede estar alojado... ...y puede consumir... ...alguno, digamos... ...de las experiencias... ...durante el día, la noche... ...pero bueno... ...también estamos en un área... ...bastante importante para Mendoza... ...estamos muy cerca de la ciudad de Mendoza... ...entonces aquellos... ...huespedes... ...pueden obviamente disfrutar... ...de las zonas muy cercanas... ...como Chacras de Coria... ...como el centro... ...o también irse para el Valle Duque... ...estamos como, digamos... ...en el medio, digamos... ...de la zona vistivinícola... ...así que también ese es un plus para nosotros... ...para aquellos que quieren realmente... ...estar cerca de la ciudad... ...pero no tanto... ...tanto es así que le han abierto al arte... ...por supuesto, la verdad que era algo pendiente... ...para nosotros, hace ya... ...te diría que tres años que veníamos... ...pensando en generar un punto... ...en Mendoza... ...donde podamos combinar el vino con el arte... ...realmente... ...Bodea Terrazas de los Andes... ...siempre ha estado... ...muy conectado con el arte mendocino... ...por diferentes acciones que hacemos... ...a nivel de la empresa... ...así que era algo pendiente para nosotros... ...poder disfrutar del arte mendocino... ...tanto en las salas... ...en las áreas comunes de la casa... ...como también en las habitaciones... ...disfrutamos de cada artista mendocino... ...en cada habitación, ¿no? ...música... 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 ...nos llena de orgullo... ...y nos fascina realmente... ...poder... ...generar experiencias... ...y experiencias distintas en cada parte... ...digamos de la casa... ...eh... ...tenemos no solamente lo que es el interior de la casa... ...donde tenemos habitaciones... ...donde tenemos obviamente la parte del restaurante... ...sino que usamos muchísimo a partir ya de la primavera... ...todas estas galerías... ...tan lindas que miran hacia un jardín interno... ...también de emblemático, ¿no? ...con arboledas que tienen más de 100 años... ...y por supuesto también usamos... ...nuestro famoso quincho... ...donde bueno, allí... ...generamos esas experiencias más de grupos reducidos... ...o grupos privados... ...donde quieren estar juntos... ...experimentar el asado, la parrilla... ...el fuego, el horno barro... ...así que bueno... ...la verdad que en este pequeño mundo... ...podemos disfrutar de diferentes experiencias... ...muchas gracias, Fran, salud, salud, gracias. El menú que tenemos de otoño-invierno... ...tenemos tres opciones de entrada... ...principal y postre... ...para la entrada tenemos un queso obri crocante... ...con un chapné de manzana y de peras del Valle de Uco... ...después una sopa picante de lentejas turcas... ...con un pesto de rúcula... ...y por último unos capeletis de salmón ahumado... ...con una salsa de neldo... ...en los principales para elegir... ...tenemos un lomo marinado durante 48 horas... ...en vino tinto, en salsa de soja, esas inglesas... ...acompañado con un couscous con remolachas encurtidas... ...y una crema de coliflor... ...después por otro lado tenemos una bondiola braseada... ...con arroz basmati aromatizado con cardamomo y anís... ...y un chutney de damascos y un curry de berenjenas... ...un sabor un poco más árabe... ...y esos sabores un poco más especiados... ...también para acompañar el vino... ...y la opción vegetariana que tenemos es un risotto de tres quinoas... ...con hongos de pino y hongos frescos... ...los postres, un cremoso de mascarpone y frutos rojos... ...un postre típico que hace mucho que lo saqué y ahora volvió... ...que es con una mousse de dulce de leche cubierta con chocolate y maní... ...y el otro postre que a mí en particular me encanta... ...que es una dacuaz de coco... ...con una crema de avellanas, chocolate y café... ...eso va acompañado con una ananás roti... ...todas las opciones o dentro del menú tenemos opciones para... ...vegetariano, celíaco o todas las restricciones que puedan existir. Yo hace 16 años que trabajo en la bodega... ...tengo una historia familiar detrás de esto... ...mis tías fueron las primeras cocineras de Yandón... ...cocinaban el personal más que nada administrativo que había... ...y después venían a terrazas o stands o no para algunos invitados... ...mi papá también trabajó, todos se jubilaron ya... ...así que soy la única que he quedado hasta ahora... ...y bueno a partir de ahí yo venía desde que yo recuerdo... ...tenía 3-4 años que mis tías por ahí me traían fin de semana... ...y nada por eso recuerdo siempre... ...y después se dio que la vida quiso que trabajar acá... ...y bueno hace muchos años que estamos. Seguinos en nuestras redes... ...ya volvemos con más. Seguimos en bodega Terrazas de los Andes... ...hablando de las innovaciones y nuevos lanzamientos. Música ¿Sirve usted o sirve vos dos? Vos dos, vos dos. Vámonos, vámonos. Bueno, bueno, esta es una de las innovaciones que han lanzado hace muy poco, ¿no? Sí, esto, mirá, es la... ...bueno, de hecho esta es la tercera cosecha... ...eh... ...fue rápida la rotación que tuvimos... ...porque la verdad que agotamos stock... ...con cada una de las cosechas que fuimos lanzando... ...y un proyecto muy, muy nuevo... ...es un chardonnay, bueno, un gran chardonnay... ...el que te he contado que viene enteramente de Hualtaderí... ...pero de dos fincas diferentes... ...tenemos Caicallén como corazón del vino y... ...y bueno, Espinito que es Hualtaderí... ...pero a mil seiscientos... ...más de mil seiscientos metros de altitud... ...que viene a complementar... ...a darle un poquito magia al corte... ...en quince, un veinte por ciento... ...de la composición... ...eh... ...y bueno... ...si lo apreciás al vino... ...la verdad que... ...es algo espectacular... ...es un chardonnay fuera de serie... ...lo logramos... ...pero fue, te digo, no fue casualidad... ...sino que fue el objetivo del... ...desde el comienzo... ...lograr algo... ...realmente distintivo... ...eh... ...supimos desde el comienzo que teníamos... ...todo necesario... ...básicamente el viñedo... ...y bueno, nos pusimos a investigar... ...y a probar un poco... ...de distintas alternativas de proceso también... ...eh... ...así fue como, bueno... ... arrancamos con pequeñas cosechas... ...pequeñas partidas... ...que luego... ...trajimos acá a la bodega... ...no... ...alcanzamos a llenar una prensa... ...neumática con eso... ...así que... ...lo terminamos haciendo en una prensa de canasto... ...las prensas son apenas dos mil kilos... ...una vez que teníamos el jugo dijimos... ...bueno... ...¿qué hacemos con esto?... ...bueno... ...que vaya barrica directamente... ...sin clarificar... ...con toda la turbidez que sale de la prensa... ...que es bastante moderada... ...pero es alta... ...y así... ...después de unos nueve meses de crianza aproximadamente... ...es que obtenemos este vino... ...en términos de elaboración... ...como te conté... ...es muy diferente a lo que puede ser un reserva... ...eh... ...y toca mucho lo que es... ...la elaboración de un vino... ...en forma muy tradicional y artesanal... ...eh... ...y se cierra este... ...toda esta elaboración que te conté... ...con... ...la degustación de barrica por barrica... ...y la elección de... ...de la mejor barrica para formar este vino... ...eh... ...y después bueno... ...pasando lo que es... ...la visión de este vino... ...decidimos también... ...eh... ...eh... ...que colocaron una botella... ...bueno... ... sumamente elegante pero... ...volver a la opción de corcho... ...porque... ...creemos que es un vino que... ...con el tiempo... ...se va a desarrollar... ...y va a seguir creciendo... ...eh... ...eh... ...y el pequeño aporte de oxígeno... ...que se logra a través del... ...del corcho... ...le va a ayudar mucho a la evolución... ...eh... ...así que bueno... ...nosotros estamos apostando al presente... ...sino al futuro también con este vino. ¿Cuál es tu visión de... ...la cosecha de este año fue... ...eh... ...particular... ...eh... ...eh... ...tuvimos un... ...un verano... ...bastante caliente... ...eh... ...con algunas lluvias... ...que... ...alcanzaron a pisar parte de la cosecha... ...después la... ...el tiempo se enfrió... ...y bajaron las temperaturas... ...lo cual hizo que... ...el grado alcohólico... ...se detuviera... ...pero... ...la parte... ...polifenólica... ...o la parte interesante de aromas... ...color y sabor... ...eh... ...logró una madurez perfecta... ...eh... ...en conclusión los vinos... ...tienen un... ...excelente equilibrio de acidez y... ...y alcohol... ...y con fruta madura... ...eh... ...notas especiadas... ...muy muy buenas... ...una... ...excelente cosecha... ...en general... ...hay... ...algunas diferencias de acuerdo a las zonas... ...eh... ...pero en general creo que es una muy buena cosecha. ¿Hay... ...ideas de algún nuevo producto? ¿Tienen proyectado algo... ...algo... ...algo nuevo? Mira nosotros... ...eh... ...por supuesto... ...algo que nunca se termina de... ...de desarrollar o explorar... ...es Malbec... ...es lo que nos da de comer... ...y... ...y donde... ...vemos que siempre hay alguna página en blanco... ...para escribir y para explorar... ...así que en Malbec siempre es un eje de trabajo... ...eh... ...permanentemente estamos incorporando también... ...nuevas zonas o viñedos... ...lo cual nos... ...saca un poco la zona de confort... ...y tenemos que volver a... ...a experimentar... ...a probar y a ver... ...eh... ...qué se logra... ...así que... ...eso es un trabajo constante... ...y a la vez estamos... ...eh... ...ya hace tres cosechas... ...trabajando firme con el Pinot Noir... ...eh... ...todavía no ha visto la luz... ...el... ...el proyecto o la etiqueta... ...pero si estamos trabajando... ...con Pinot Noir... ...tenemos... ...varietal difícil... ...varietal difícil si los hay... ...eh... ...eh... ...donde hay que agachar la cabeza... ...y volver a aprender a... ...sí, sí, sí... ...pero bueno... ...tenemos... ...tres viñedos... ...de altura... ...con Pinot Noir... ...con... ...bueno... ...con todo lo necesario... ...para lograr algo... ...realmente bueno... ...así que en este momento... ...estamos ajustando estilo... ...estamos viendo... ...qué es lo que queremos... ...y... ...y... ...bueno... ...así que estamos entretenidos... ...más razones para seguir visitando... ...terrazos agresantes... ...seguro... ...pero la próxima vez que vengas... ...ya te lo podemos... ...convidar... ...muchas gracias... ...salud... ...un placer... ...gracias... ...esto fue una nueva experiencia... ...de Vinos y Placeres... ...hasta la próxima... ...salud...